No lo hagan, ¿sí? Nunca negué ni nunca he escondido que tuve problemas con droga siendo adolescente. Es más, tengo un video de YouTube donde hablo de eso. ¿Qué otra cosa? Que tengo depresión, trastorno depresivo recurrente. Claro, tengo hasta un comando para tomarme mis pepas. Para nadie era un secreto que yo llevo teniendo terapia desde que soy adolescente. Por una depresión hereditaria. Tengo aquí, desde hace años, un comando donde me recuerdan que me tomé mis medicinas. Y es como, pues yo creo que es peor un loco que no sepa que está loco y crea que no está loco. A un loco que se trate y se medique, ¿no? Digo yo, ¿no? Es mejor un buen loco que un mal loco. Miren, tengo ese comando también desde hace años que las drogas son para pendejos. Yo tengo hasta tatuajes de 10 lucas. Yo también. Y siempre lo he dicho, parce. Siempre lo he dicho. Yo no he tenido ningún tipo como de límite para contarles a ustedes mis cosas de las cuales me arrepiento y así. Siempre lo he hablado. Y, pues, pues, sí, eso era. Pues vengo a contarles eso que he soñado. Me sueñó en bolas en la calle, marica. Qué pena. ¿Qué otra cosa me he soñado? Pues sueñó cosas feas muy específicas. Como que mi libertad fue un sueño. Y me despierto y sigo encerrada y es como... ¡Hue puta! ¡Qué horror! Y luego me despierto dentro del sueño. Y me despierto dentro del sueño de la verdad del sueño. Para ver si sueñó dentro de un sueño. ¿Qué más? Dream within a dream. Me retiro patrona. Cuídate mi vida. Mi pavilion. Que esto es muy bien. Me encantó verte. Sí, ya se me está. Ya se me está pasando. ¿Me quieren que me quede otro ratico? Inception. Transformalo. Estar en bolas es estar en libertad. Ponle unos chingados a los que se ríen en sueños. Puede ser algún detalle relacionado a tu vida y pues tu cerebro trata de recrear esa emoción. Creo que los sueños sí tienen significado. Sí, yo creo que más que un significado profético es una traducción del subconsciente. Chompi. Chompi. Si le dicen algo, metal es una patada voladora en bolas. Venga, los psiquiatras del chat. Como a qué hora sueñas para estar al pendiente, dice. Yo ya cumplí 22 el 31 de enero. Estaba esperando a que me cantara el cumpleaños. Ay, mi Alex, ¿no? ¿Que no celebras el cumpleaños? Yo como no le dije nada porque como no celebré el cumpleaños. Ahora resulta. Gracias, Dante. Atrapado. Yo estuve esperando. Pues sí, cuando estuve allá en Monterrey le celebré el cumpleaños y me dijo que no, que por qué, que por qué no celebraba. El otro día me encontré un clip tuyo donde me celebraste feliz cumpleaños. Ya no nos abandoneó. No me digan eso. No es porque yo quiera o desee, sino porque... No puedo. Ya, ya, ya. Deja el show, deja el show a eso. Ahí, ¿cómo era que decían? Que yo misma me inventaba mis golpes. A ver. ¿Qué tal uno? Uy, chas, buenos días. Vieron ganas de meterme una verguiza. Uy, hijo de puta, me desperté con unas ganas de meterme una verguiza. No. Ay, no, chas, es que es verdad. Es más, tengo unas ganas de morderme con los incisivos al revés. ¿Cómo? ¿Cómo se le hace? No sé, no sé qué será. Me ha echado muy raro. Más raro. Más raro esas cicatrices. Entonces, quién sabe, quién sabe, quién sabe, yo, pues ahí en un episodio psicótico, pues, me puse así como la del exorcista y me mordí con los incisivos así. No sé, no sé, tal vez dormida. Ay, chas. Estaba poseída, chas. Me poseyó el espitilo de... No, pues, es que no sería un vampiro porque conmigo voy a autosuccionar mi sangre, chas. Ay, me imagino tus noches tipo Resident Evil. Mis noches tipo Resident Evil, pero... Es que... Mejor no digo nada. En vez de una mansión. No voy a decir nada. ¿Viste que saldrá Metal Gear Solid? Eso se dice, eso se dice, sí. Ojalá Sony compre los derechos. Sí, chas, resulta que yo me desdoblé. Esa es la teoría que hay, ¿no? Seguramente que me desdoblé y mi espitilo se le paró enfrente a mi cuerpo y le pegó un mordisco con la mandíbula de otra persona. Y por eso me quedó esa cicatriz en la mano. Claro, es que se me hace la... Se me hace lo más lógico. ¡Fua, chaval! Lo normal... ¡Pfff! Brutal. Fue el gato. El gato. Fue el gato con el filtro de TikTok, ese que le ponen los ojos y la cara de una persona a una foto. Y ese gato me hizo eso cuando yo estaba viendo el TikTok y me quedé dormida. Claro. Lógico. Yo la mordí, quería un alfajor. Chávez que tenía hambre y como dicen que los humanos sabemos a marrano, a carne de cerdo, entonces yo quería saber si era cierto. Pero con los dientes que no eran míos, al revés. Bueno, ya mucha pendejada. Y sigo de ese su nahual. Chávez, ¿y qué tal que yo tenga, que yo pueda estirar el cuello así como Orochimaru? Chávez, ¿y qué tal que yo tenga, que yo pueda estirar el cuello así como Orochimaru? ¡Ay, no! Y si al final fue Tolito que antes de existir me mordió y por eso tengo la cicatriz precisamente desde esos momentos. Precisamente Pero bueno, ya No, no voy a contar eso ahorita, Alex Cuando volverás a YouTube Primero la idea es volver poco a poco a Twitch Así, ya hablando en serio, ¿no? Después tengo que recuperar mi equipo Porque ya no tengo El micrófono que Los micrófonos esos que usaba para la SMR Me quedó uno Y el Blue Yeti Entonces yo creo que Tocará empezar Primero con Con Low Budget Ahí en lo que Vuelvo a recuperar las cosas Pero pues Pero pues no se trata de ser buena Poder hacer las cosas bien con pocos Las metas no, a mí no me interesa No me interesa No me interesa que me den plata No me interesa que No, no, no Ya nada de metas ni nada Me da hasta vergüenza Hoy ya se bañó Me bañé apenas Me levanté Como una persona saludable Es más Si me quieren apoyar En vez de plata Pana Cuando tenga redes Que yo les avise Que sean las mías Me siguen Eso es Eso es lo único Ya del resto No No quiero Que crean Que me quiero lucrar De la mierda Que he tenido que vivir No No se me hace Acorde A Ni a mis principios Ni a mi dignidad Que intento recuperar No Nada que facturar De la tragedia No No Cuídate caracito Me encantó verte Si por favor Cuando me haga mi hi-fi Ahí me dejan Una foto Con orejitas De conejo Que rico Yo Jugamos Valorant No juego No juego Valorant Ni nada Así como Competitivo Cuídate lucivo Te quiero mucho Bueno ahora si me voy Miran Llevo 50 minutos Y free Free Jugando Venga todavía La gente juega Free Fire Ya no juegan Oigan que le pasó A Free Fire Se esfumó Como el Como el Covid Bueno patrona Ojalá te cuides Si cuenta con eso Majitsito Gracias Mr. Leches Los quiero mucho La más Palwork Siempre me acuerdo De ustedes Cuando veo cosas De Finance San Freddy's Que se burlaban De mi por No decirlo bien Vengan porque El automoda Agarra la mochila Como si fuera Sex word O sea Donde es El burde Decir la mochila Lamo Será por Lamo Chila Venga Lamo Que chistoso Yo me acuerdo De ti Con el pájaro Que mamá Ay que vergüenza Chao Yo caí en ese Albur Pero eso fue Hace mucho tiempo Ya van a ser Como seis años De eso Chao A ustedes No les parece Muy raro No les parece Exageradamente Extraño Y sumamente Y sumamente Sospechoso Que la Godes Celebrara El aniversario De su stream Más arreglada Más guapa Con mucho Con O sea Con todo lo que publicaba Con un montón Como De pomposidad Y una fecha Que se supone Que era Es que Súper importante No dijera nada Y se viera Así de mal No será Tan raro O sea La Godes Se arreglaba Más Para un stream Que para algo así ¿No? O sea Es que Como es posible Que celebre Más Los cuatro años De su stream Que la firma De eso ¿No? Se hace muy raro ¿Ustedes Qué opinan? Eso Que no subiera Nada Que no le dijera Nada a nadie Que se Que se hiciera Una coleta Ahí con un Scronchi ¿No? No sé A mí se me hace Que eso Como que Como que Estaba sospechoso ¿Cierto? Bueno Para pensar Señores Unos esfuerzos Donde no lo están Donde no lo están Amenazando Para señores Pensar Yo también Te quiero Mucho Mitzi ¿Ella Está Mr. Grasso Ahí? ¿Cómo Estás? ¿Cómo Estás? Qué gusto Verte Ahí Ya vuelva Alfita Vamos a ver Vamos a ver Tomé mucha agua Que se le fue Medio litro En un moco Ya Primero Que tenía bigote Ahora que soy Una mocosa Frigori Te suscribiste Muchísimas Gracias Muchas gracias Pero no Sé que lo hacen Por apoyar Y todo Pero no se gasta En su plata Ni en mí Ni en streamer Ni en suscribirse Ni nada Además porque yo No voy a estar Guárdense su platica Guárdense su platica De darse la streamers Tiene el osito Que le mandé Claro Y tengo al doctor Simi Corito también Se suscribió Gracias De verdad Bueno Sigo Me voy ¿Qué? ¿Qué les digo? ¿Qué les cuento? ¿Qué hago? Es que No hagan eso Y sale Sale el bot Puedes donar aquí Ay chat Como les parece Que se hizo un cobro A mi Paypal Que no se pudo A mi Paypal Porque estaba vacío 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 el Paypal Sí En el que ahorré Tantos años Tan raro Que se haya vaciado ¿No? Muy extraño Sospechoso La cosa es que Se hizo un cobro Y yo como tenía Puesta ahí La tarjeta Se hizo un cobro De Blizzard chat Y se me fue Todo lo que me había llegado Estos meses De YouTube Qué tristeza Sí Yo creo que Esas tarjetas Y ese Paypal Tenían como 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 un roto Así como cuando Uno Se le caen las monedas Porque tiene rotos En el bolsillo Sí Seguro estaba roto Voy a tener que coserlos El diablo Sí, sí, sí Chad A ustedes ¿Qué les suena Que alguien Diga que 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 es que Alguien les tenga Alguien que Los golpea Supuestamente Les esté pagando Para Quedarse con ustedes Y que no lo echen De la casa Su mujer Es que mujer Que les diga Que les va a dar Un poco de plata Es que Dice Dice que Para eso Muy raro Muy raro Todo Unas cosas Que uno dice Hijo de puta O fingir Que está enferma Para no vernos Sí Sí, eso está Muy raro ¿Estás hablando Del caso De Magalí Chávez? No sé Si sea la misma Persona Creo que sí O sea Ustedes Imaginan Que Ustedes Estén Rogándole A alguien Por pagarle Plata Por favor Recibeme Recibeme Esta plata Para quedarme En tu cambuchi Por favor Recibeme Esta plata Me muero Por quedarme Viviendo A medias En este lugar Puta ¿No será Más bien Otra cosa? Está muy raro Opinión Del chismecito De la veja Que cachondeo Al de las hijitas Sí Qué horror Ay no Muy interesante Muy interesante Las cosas Que uno oye ¿No? Para saber Si son verdad O no Es que este mundo Está al revés ¿Viste la nueva serie De Griselda? No sé Pero si me preguntas De Sofía Vergara La amo Amo a Sofía Vergara No hablas Con los amigos Con los que se hace No tengo Solamente Tengo contacto Con algunos De mis familiares Yo ya no tengo Contacto Con nadie Porque no tengo Redes Y tengo que estar Cambiando de Whatsapp Muy seguido Porque De una u otra Manera Empiezan pues Con la obsesión Una obsesión Para que uno No diga nada Sí Dicen que los que más Trashean tu nombre Son Aquellos que Quieren que no digas La verdad ¿No es cierto? La cosa es que a mí No me interesa Ni caigo tan bajo Y tengo Puedo decir malas palabras Sí Pero tengo la suficiente Educación Como Para llevar las cosas Por el lado En el que se deben llevar La justicia Que para Ventilarse las A cientos de miles De personas De forma Inescrupulosa Porque Simplemente Y sin que se defienda Porque simplemente Pues Mal Dando nombres Dando todo Cuídate Ronaldito Pase wish list No 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 Que bueno verte Gracias Hico Vamos por Salchichón y pan Que delicia Un salchichóncito así con limoncito Vic, muchas gracias por estar aquí, gracias por suscribirte no se suscriban, no se suscriban al que se suscriban los regaños vengan, llevo una hora aquí llevo una hora aquí vengan, me siento muy bien, miren como empecé yo titubeando y todo y ahorita ya andamos como que más en la onda está muy bonito eso me da un chico de gusto me da un chico de gusto, de verdad venga, muchas gracias me siento muy cómoda con ustedes, los quiero un montón perdón bueno, yo creo que ahora si los dejo iba a preguntarles otra cosita pero yo creo que ya demasiado ya demasiado los quiero mucho ya no sé qué decir me está saliendo bigote vieja marrana me haría más feliz como un seguidor tuyo que vuelvas a sentir esa paz que tuviste en algún momento aquí con nosotros y pasar por encima de todas las dificultades que estás enfrentando ay, mi vida hermoso muchas gracias Mayito, Mayito me ha escrito mucho también Nanita Junior, tu papá era Libertadores hoy juega el Tolima, ¿no? se extrañan tus extremos de terror diciendo groserías los quiero mucho por eso cuídate mucho aquí andaremos pa'l orden pa'l desorden te quiero muchísimo Alfita me encanta verte sonreír espero que esa sonrisa ya nunca se vaya de nuevo ay, mi vida pues Dios te oiga si haces pruebas con el Persona 3 no no me aguanta la compu ¿sigues viendo fútbol? ya no no mucho he ido un par de veces al estadio pero pero no no puedo salir mucho tiempo no me puedo exponer mucho tiempo porque me disocio me disocio bien cabrón como tengo la piel tan limpiecita no, pues debe ser que no tienes en HDL stream porque estoy súper granosa me he descuidado mucho gracias Dante es como que tengo que irme pero no quiero porque los he extrañado mucho a ustedes les ha pasado que los conquistan o sea que les gusta a alguien porque según le gusta el fútbol o sea una de las cosas chéveres que les gusta es que les gusta el fútbol y después ustedes le digan a esa persona que es una naca y estúpida por ir a fútbol y que los quiero humillar que por nacos que por ir a fútbol después de decirles que qué chido que vea fútbol y que eso les gusta a esa persona no mames no les ha pasado no uno pensaría que eso no pasa te gana oye qué chévere te gusta el fútbol y luego eres una naca estúpida porque te gusta el fútbol Adlercito te quiero mucho te quiero mucho 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 cómo estás mi Adler cuídate Folcito me dijo la chava ay no mi novio es pifas ay pero una cosa es hacer fifas y otra cosa es que te empiecen a humillar y no sé qué mierda a mí me dejaron porque estaba más enfocado en el básquet que en ella bueno pues son problemas ya de pareja pero me imagino que entonces fue como que ay qué rico un jugador de baloncesto y la va a terminar porque juega pocho baloncesto y no me da bola más o menos así hey mira hola soy a la que le escribiste para que borrara la otra cuenta de Steam que tenía agregado con tu nombre hola cómo estás ya había una muchacha que presuntamente y se había robado y se había robado mi usuario en Steam o sea mi nombre de Godesalfa y había puesto una imagen sospechosamente parecida a la mía justamente después de que yo saliera en un stream a decir que me agregaran por Steam y tenía curiosamente agregadas a personas de mi stream y ayer le escribí y le dije bueno bueno oye 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 bueno 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 que es eso que una cuenta nueva que juega el mion online si se va a robar mi nombre me da el favor y me respeta como que no mentiras no 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 mucho respeto para el violón online que es un MMORPG que no sé qué vainas pero la cosa es que estaba muy sospechoso presuntamente bueno le escribí y se cambió el nombre me dijo ay es que yo me llamaba yo no sé qué algo pero es que siempre me confundían con un cabrón entonces me puse Godesalfa yo ok amistad yo soy Alfita y ustedes ahí se van a dar cuenta de que soy yo o sea discutible pero si se cambió el nombre yo me he llamado algo de salud eso lo faltó pero si vengan ya estoy pudiendo hacerme hacer reírme de la situación esa es una estrategia que yo utilizo mucho ¿no? para quitarle poder a las cosas que angustian es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia el otro día te vi jugar un juego encontrar gatitos y me enganché al pichijuego ¿no le gustaría hacer un estelón de cocina desde el CEL? uy no chas me cocina no me cocina ¿qué? ¿qué? ¿haciendo videos instantáneos? ¿seguiste jugando el juego ese de las galletas y de los viejitos me lo platiné me platiné el cookie clicker chas me platiné el cookie clicker chas miren miren dicen por ahí que yo es que solita solita yo en una de esos de esas ganas en las que uno se levanta y dice ¿qué ganas de agarrarme a vergaso yo sola? me me pasó eso miren ay no y acá ¿cómo así? ¿qué habrá sido eso? se dice se dice por ahí que fue porque yo una vez me desperté y dije ¿qué ganas de agarrarme a vergaso? ay no chas qué descaro me voy a dañar la rinoplastia que duré como un año pagando porque qué ganas que tengo de agarrarme yo sola a vergaso ay no como la pasó en su cumpleaños estuve muy contenta me trajeron mariachi me trajeron mariachi y vino Juanelo más querido vino Juanelito me hizo la visita de cumpleaños vinieron las señoras que siempre me acompañan en mi cumpleaños porque yo tengo amigas pero son todas señoras mis amigas siempre son señoras de más de 50 años saludo rodríe a ver platinar el cookie clicker ya está le perdí respeto como que platinar esa mierda pues pana que tiene pues si yo platino comisioné algunos gatos porque no platinar el cookie clicker si hay gente que tiene platinado el gentai furry no le da vergüenza ponerlo porque me va a dar pena a mí tener platinado el cookie clicker ay es Wilhelmsito te quiero mucho Wilhelmsito es por suscribirte pero no se suscriban chan me siento muy bien miren como agarré confianza me desconozco me desconozco chan hola mucho gusto volvió Godesalfa por unos minutos no te vayas nunca Godesalfa me tengo que ir cuídate Juli que gusto verte te quiero mucho tú tienes platinado el denring así es tengo platinado el denring y el cookie clicker y comisioné algunos gatos mi nervio es que a una amiga le regale el gentai furry las caras se lo platino pidiendo segunda parte notemos si era el Silent Hill 2 remake no no y me doy en la jeta con el que sí no es cierto pues es como dicen que yo por ahí es que maltrato a hombres y no sé qué mierda la maltratadora de hombres ay cabrón su puta madre por ahí dicen eso chan vea pues la maltratadora de hombres ay no ay chan en qué plataforma lo platinaste en Steam empecé sí premio o castigo ay no chan por ahí hay gente por allá victimizándose horrible que es que porque la godez alfa además de supuestamente agarrar despertarse y decir jueputa qué ganas de verguiarme yo sola también me verguiaba los demás pues chan pues chan pues o sea yo sé que me medicó pero por la depresión y ahora por mi estrés postraumático pero 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 que yo había tenido algún problema con andarme verguiando y verguiando a la gente y que detrás del hecho por eso te obliguen a quedarte a un sitio y no te dejen ir y te retengan tus documentos uy creo que hablé mucho pero presuntamente cierto y que te toque pagar para que te dejen ir presuntamente muy raro como Magali Chávez claro pues yo estoy contándose esa historia hey chan yo disque presuntamente soy una gran hijueputa quien confirma es que yo tengo pruebas ay no chan Godez Alfa me mordió a través de la pantalla y me partió la mano también chan Godez Alfa me partió la mano como tres meses después de haberla visto ay no chan me pegó por bluto no chan no no ay no Godez alfa ay que chan no sé no creo no creo que ayer el partido no chan dicen que la Godez es no ustedes si se acuerdan del del sape que le dieron al tren locote eso seguro fue Godez Alfa que le encanta maltratar hombres parce esa tenía que ser esa tal Godez Alfa hijo de puta Godez me pegó la tabuladora en bolas me rompió la pierna por infrarrojo quien lo diría que se podía partir manitos por telepatía uy yo creo que después de este stream me van a van a terminar amenazando otra vez chan extraño la Godez Alfa es la mera Amber hard no uy no chan la Godez Alfa anda buscando a ver a quien a quien hacerle la yo ni no es cierto uy no terrible dice que dice que la Godez Alfa me hizo una fatalidad en mortal con B y lo sentí hasta mi casa ay no ay no casi yercito es que es que Godez Alfa fue la que le pegó es que a este marica ay el que metió el autogol que el que se comió el penal este marica como es que se llamaba Carrasco no quien era del Tolima Godez Alfa Cataño Godez Alfa Godez Alfa fue la que metió a cascarle a Cataño a Cataño a Cataño fue el más bueno que le cascó a Cataño a Cataño que se aplica hasta a los de Luis Suárez Godez Alfa fue la que ponía los los anuncios que ay los anuncios de Osa duerme no los acostó ay no Godez Alfa le enseñó a Cina de Zidane a cabecear ay no confirmo yo lo vi ay no chatzito ay que cagado no chas vieron los videos de Youtube de Lago de ese en pleno episodio de la hipotimia eso la Godez en pleno episodio de la hipotimia y todavía trabajando chas de Youtuber no solo la Godez tiene mentalidad de tiburón la Godez ahí casi casi muriéndose y creando contenido para redes sociales en pleno episodio de la hipotimia marica la hipotimia es que no te llega el suficiente oxígeno al cerebro no 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 es que ya le va a quitar el jale a Virguilis si se llamó Virguilis había que sacar para la papa no 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 ya que otro nivel de verdad de verdad Godez controla la economía mundial apuró desprendimiento y cuando se va a dormir disque disque Godez alfa me borró el sistema operativo uy no chas pero eso de que de que Godez le saque provecho y contenido a un episodio eso es casi en urgencias espectacular de verdad disque anuncia salva para la velada del año pero como saco de boxeo que horror marica disque en la velada entrenan con Godez pero porque la cogen de saco hijueputa no chas chas yo ya estoy graduada y tengo doctoranza quitó de boxeo ese costal rompe manos ay si chas los quiero mucho miren como estoy estoy feliz estoy riendo mirenme mirenme veanme esto es algo que no pasaba hace mucho tiempo mi tragedia mis chistes la quiero mucho Alexis Godez es tan potente que hasta ella misma se muerde los codos ay no pero si que va a ser uno con esos fans con esos fans obsesivos cuando no es tan importante gorda es que no es muy importante unos fans obsesivos escribiéndole hasta mi familia uy hijueputa uy ya que conseguirse las direcciones y todo eso es obsesión cuando no es una chica importante gorda así que hasta se te roban las redes sociales la fama cuando es una mujer hermosa talentosa visionaria ay no chas si el problema es ser lindo inverbe diría mi amigo el querudín rebelde tan bella como el día de hoy que te fuiste coqueta nada chas espectacular espléndido ahora que sacar una marca de sacos de box chat así y le ponen le ponen no saben que han visto esos dummies que son como personitas que les ponen arena abajo y que son como de que las rellenan de de aire ahí pero pero con mi cara solo para profesionales si es que le hago deshacer rinos y lipo papás a ver ni que nico el sí o no sí 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 claro adhiratarse no tendré que chupar mocos porque no tengo bueno los amo los amo cuántas niki nicole mides cuánto mide niki nicole por ahí mido media niki nicole una pera imaginan que quedé así como esos monos de el play uno a los que les pegaban como una imagen de una cara así que quedaba toda deforme uno cincuenta yo mido una niki nicole y una mano partida encima yo mido uno cincuenta y uno pues a ver a ver así la mano partida es por algo no pues porque no alcanzan a ser diez centímetros porque es lo que en general mide una mano sino que pues tienes que quitarle un dedo ¿no? porque son ocho no más una niki y una mordida más o menos más o menos la tienes que morder para que se apuste no mames misad seitan ¿cómo estás? uno cuarenta y cinco la niki yo solo sé que mido cuatro softwares doce tres seis nueve doce quince mido cinco softwares y una galleta ay no chavos me dio gusto verte ay mi Mike ¿cómo estás? ¿sabían que los osos polares jamás han probado los tacos de birria? dice que sin cosa huisco de papel hecho bola ah como así está mal mi stream hola perdón es que estaba escuchando el chisme mi papá estaba hablando por teléfono ahora lo escuché como hablar duro yo cabrón ya empezó el acoso ya empezaron ya empezaron con con los chantajes ay no ¿cuántas mordidas se necesitan para enamorarte? ay no venga no venga ni eso que de pronto terminamos casados pero en contra de mi voluntad eliminaste Instagram todo me lo robaron amistad me robaron mis redes sociales me robaron mi dignidad me morro diez me morro perdón y perdón regazos y perdón y arroba y todo eso me mentí Gracias. Gracias. ¿Cómo se apaga esto? No tengo esto sucia la boca. Ay, no, esta pinche vieja puerca. Hola, mi Tolito. Tolito, salite lindo en el stream, Tolito. Salite lindo en el stream, Tolito. A su maje. A su maje. Papi, ya apagué. ¿Cómo está mi Tolito? Hola, mi Tolito está mimiendo, Tolito. Está mimiendo, Tolito. Qué lindo no es mi Tolito. Mamita, no me molete, mamita. Te felicito, Tolito. Muchas gracias, papi. ¿Cómo es de qué vive esa gente contigo? Sí. Que no te vayas, que no te vayas, que vuelve, que no. Tienes que regresar, Tolito. Había, pues no sé, porque suspendieron el internet. Había 510 hasta donde yo vi. Yo creo que yo vi lo más. ¿Tú no viste cuántos eran? Pues yo no estaba viendo eso. Sí, no, yo sí, claro. Me quiso el producto. El producto. Estaba mirando. Te quiero mucho, papi. No, 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 Tolito. No, no, Tolito. Qué lindo mi Tolito. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!